Música Todo parece indicar que la operación Relámpago ha puesto en pies en polvorosa a muchos delincuentes que han optado por salir de la ciudad capital e irse a pueblos cercanos, aledaños a la misma donde están haciendo de las suyas Hace algunos días platicaban la necesidad o no de poner un toque de queda en la ciudad capital y en San Pedro Sula para que a determinada hora de la noche ya no circule en los carros y baje el índice por lo menos de las personas que matan de noche El asunto es que, ¿cómo vamos a hacer en el día? Porque en el día es cuando más asesinatos hay cuando más gente anda en motos haciendo asesinatos a personas que están trabajando como taxistas, buseros asaltan buses de ruta interurbana y en muchos de los casos, en las noches, como sucede ya en más de 50 colonias en Tegucigalpa y otro tanto en San Pedro Sula, la gente simple y sencillamente nos estamos quedando encerrados en nuestras casas detrás de muros los que pueden, los que pueden detrás de Serpentini con cámaras para ver quién llega porque prácticamente los delincuentes nos tienen en toque de queda Hace unos días, para más datos, el sábado anterior me comentaba un joven empresario que él iba de regreso de una fiesta de amigos a las 2 de la mañana y que prácticamente la ciudad estaba sin nadie circulando fue detenido por una patrulla de la Policía Nacional Preventiva y me dijo que ellos entraron en pánico con su novia porque no sabían qué iba a pasar y que lo primero que hizo fue detenerse bajar los vidrios y presentar su documentación para sorpresa de ellos según palabras del que nos hacía el relato fueron bien atendidos por un oficial que él les dijo que porque andaban circulando tan tarde y ellos explicaron pues que venían de una fiesta familiar y que se habían quedado pues parrandeando el hecho está en que definitivamente los hondureños estamos recluidos y aunque como dice Oscar Álvarez los buenos somos más los buenos ya no salimos si acaso nos vamos un rato a comer a un buen restaurante o a una comida rápida y rápidamente valga la redundancia estamos de regreso en nuestras casas esto es porque sabemos que andando ya más tarde pues se corren más riesgos sobre todo en áreas de las ciudades donde la oscuridad reina y aunque el presidente del congreso y la ENE están haciendo campaña para poner luz en las partes por lo menos más complicadas de la ciudad lo cierto es que donde no hay luz ahí van los delincuentes a hacer de las suyas por eso nosotros mientras esperamos que la Policía Nacional Preventiva depure a los malos y los buenos tomen el control de esa institución vamos a seguir en toque de queda hasta pronto Música Música Gracias por ver el video.